Bienvenidos a este espacio de entrevista de Quienique.com. Nos encontramos en el municipio de Medellín para hablar con uno de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Su nombre es Cristian Jalavi. Cristian, bienvenido. Cuéntenos, ¿quién es Cristian Jalavi y qué busca ser si queda elegido gobernador de Antioquia? Cristian Jalavi es un empresario, Cristian Jalavi es un antioqueño con muchísimo arraigo, una persona que adora este departamento. Nací en Medellín en el año 76, o sea, tengo 46 años para que no tengan que hacer cuentas. Creo en Antioquia he sido un enamorado, tuve la oportunidad de estudiar por fuera, pero siempre con el deseo de volver, de estar aquí, de aportarle a mi pueblo. Soy una persona que ha estado en mil cosas. He sido empresario, he sido directivo del fútbol, he vivido lo bueno, lo malo, lo regular. De Antioquia, pero siempre pensando que este departamento es maravilloso, que tenemos una especie de país, como lo describía alguna vez Alberto Caballero. Y donde describía precisamente que Antioquia era el pilar de la democracia colombiana, que Antioquia era el sostén para la democracia. Y estoy convencido de eso, por eso he tomado la decisión hoy como empresario, como representante en el mundo gremial, como una persona que le ha gustado trabajar en equipo, de trabajar por este departamento y de trabajar duro y de sacarlo precisamente del espacio donde está inmiscuido en el tema de la politiquería y de la política para llevarlo más al plano empresarial, al plano, digamos, conquistador que han tenido los antioqueños y que han construido este departamento para ser el más industrializado de Colombia y para ser el que ha jalado en el pasado la economía y la política nacional. Realmente considero que a Antioquia le tenemos que dar a los antioqueños la posibilidad de realizarse, porque tenemos una cantidad de personas emprendedoras que lo que les gusta es eso, les gusta no depender de nadie sino de sus propias capacidades y basado en eso lo que vamos a buscar es que generemos riqueza para los antioqueños, que generemos posibilidades de avanzar, no podemos seguir permitiendo que los antioqueños se quieran ir de Colombia, el 50% de los antioqueños se quieren ir de Antioquia y se quieren ir de Colombia y eso es algo que para mí es un insulto, y es un insulto porque precisamente no le estamos dando a nuestra gente las posibilidades de salir adelante. Cristian Jalavi es un enamorado, un patriota, un amante de Antioquia y vamos a recuperar ese valor de los antioqueños por salir adelante y por el empresarismo. Bueno y precisamente ¿por qué decide dar ese salto a la política? Porque vemos que tiene una hoja de vida intachable en el sector corporativo, en el sector empresarial y ahora incursiona en la política. Porque yo creo David que hoy es inseparable la política de la empresa privada. Nosotros tenemos un irrespeto por la propiedad privada en general y no viene de hoy, no nació ayer. El irrespeto por la propiedad privada viene desde el régimen tributario que tenemos, que es muy complejo, que no permite que los colombianos se formalicen, no permite que el 60% de los trabajadores que hoy existen, que están en el mundo informal, lleguen a la formalidad y tengan toda la seguridad social. Es el sistema lo que nos han creado y en los que nos han metido, lo que no permite que la gente salga adelante. También eso está frenando el desarrollo, digamos, de las empresas, las pequeñas, medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas en Colombia generan el 95% del empleo y esas empresas deberían transitar a ser grandes para que generen aún más empleo. Y en Colombia no es fácil porque hay demasiadas entidades que nos regulan, hay demasiados frenos. Adicionalmente a eso, pues he estado en el mundo gremial, soy el presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, soy de la Junta Directiva de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, y soy el presidente del Comité de Químicos y Agroquímicos de Fenalco, Antioquia. Y tenemos algo que se llama la Mesa de la Productividad del Empleo, 27 agremiaciones, con sindicatos, con academia, trabajamos todos juntos, 35.000 empresas y 2.700.000 empleados en Colombia. ¿Para qué? Para que haya oportunidades. Y Christian Halaby, al ver todo lo que pasa, ha decidido dar un salto más, dejar la política de sofá, dejar la política de fin de semana, donde todos nos ponemos a criticar y a decir, no, es que las cosas deberían ser distintas y tal cosa. Y decir, ¿sabe qué? Arriesguémonos. Somos un gran grupo de empresarios, somos muchísimos y creciendo. En principio hubo 700 cartas que me invitaban a esto. Yo vi 300 y siempre he dicho que son 300, pero después me regañan y me dicen que son 700 y ya me las mostraron. Y nosotros tenemos un gran equipo de personas queriendo cambiar la forma en que se hace la administración pública, que creemos que no podemos seguir estando en el mercadeo de la política, por así decirlo, ni en la transacción de puestos, y que lo que necesitamos es hacer esto de una Antioquia eficiente para darle un ejemplo a Colombia de que las cosas sí se pueden hacer distintas. Y en las últimas administraciones, ¿sí han tenido ese acompañamiento como empresarios? Hablando pues en el departamento, con Aníbal de Gaviria, con Luis Pérez y de ahí para atrás. Nosotros nunca hemos considerado que los emprendimientos y las empresas realmente sean el centro de atención de la política. Realmente la política en Colombia se ha dedicado más que todo a generar unas políticas, digamos, para la pobreza que generan más pobreza. ¿Y por qué genera más pobreza? Porque está dedicada a un tema de subsidios, de una cantidad de cosas donde le estamos enseñando a la gente o le estamos dando a la gente un pescado, pero no le estamos enseñando a pescar. Entonces nosotros no vemos que haya un apoyo verdadero ni al emprendimiento, aunque haya habido una feria de emprendimiento esta semana en Medellín, ni a la formalización, ni tampoco a la promoción de los productos, y mucho menos a lo que yo considero que es fundamental, que es que haya más mundo en Antioquia y más Antioquia en el mundo. Es decir, Antioquia si fuera un país, David, sería el país número 108 del mundo por población y sería el 97 del mundo por economía. O sea que es un país prácticamente dentro de Colombia. Un país, o al menos tiene las características que tiene un país, tiene todo tipo de zonas, tienes montañas, tienes zonas ganaderas, tienes agricultura, tienes puertos hoy en día, finalmente dejamos de darle la espalda al mar, nos falta mucho. Tiene una cantidad de cosas que no las estamos explotando, no estamos llevando este departamento lo que puede ser, y yo creo que como empresarios, como un grupo, como un equipo dentro de la selección Antioquia, nosotros realmente podemos cambiar la forma en que Antioquia actúa y sacarla del subdesarrollo, demostrándole a Colombia que sí se puede. Usted decía, parece interesante, pero también preocupa por el tema, ese dato que daba de los 50% de antioqueños que quieren salir del país. ¿De dónde sale esa cifra? Y cuéntenos un poco más, porque eso pone en riesgo ese departamento robusto como sería Antioquia. Esa cifra es una cifra general colombiana, para empezar, ¿cierto? O sea, en general, la cifra en Colombia es muy clara, 50% de los colombianos hoy, 49 y medio, casi hay que redondearlo, 49 y medio por ciento de los colombianos, si tuvieran la oportunidad de salirse, se irían de Colombia, y esa cifra no es diferente en Antioquia, esa cifra está en una encuesta que salió en Bamer, en febrero, luego esa cifra se repitió en otra encuesta que salió en mayo, y a mí me parece sumamente preocupante, pero mirá que hay un tema que es peor, y es que ese fenómeno de la migración o del deseo de la migración no es solamente por salir de Antioquia, sino que empieza desde lo más pequeño, el centralismo en el mundo, y en Colombia es mucho más grande como República, hace que la mayoría de la gente se quiera venir hacia el Valle de Aburrá, como que fuera el ombligo del mundo el que atrapa a la migración, entonces en las veredas la gente quiere ir de la vereda para irse para el casco urbano, y del casco urbano la gente quiere ir para irse para la ciudad y llegar aquí a este gran pulpo que es Medellín, generando una cantidad de cosas muy complejas, yo siempre hago esta pequeña ruta, que tiene que ver con nuestro plan de gobierno, y es lo siguiente, vos tenés un joven de 12 años que termina la primaria, o de 10 años que termina la primaria, en una vereda o en un corregimiento, allí ya no tiene bachillerato, le toca irse para el pueblo, que es lo primero que pasa cuando va para el pueblo, ya se desmembró la familia, porque deja a los papás y acaba viviendo con la abuela, o con la mía, o con un amigo de la hermana, o con un amigo de la familia, lo que sea, se desmembró la familia, mire que dramático, 10, 12 años, y esto pasa en familias en todos los campos de Antioquia, ese muchacho ya no tiene la misma actividad que tenía en su casa en las tardes, que de pronto cogía café, o perseguía el ganado, o hacía lo que fuera, pero en un ambiente familiar y sano, ya termina el colegio, y está en el parque del pueblo, acaba cuidando carros, tirándole piedra a los pajaritos, lo que sea, a todos de ellos, no todos, tiene la posibilidad, ese muchacho, de que lo acaben cooptando para otra cosa, entonces llega el turista, le dice, hombre, vos no tenés amiguitas, o vos no tenés vicio, y acaba metido en ese mundo, y luego acaba posiblemente, porque me ha tocado verlo, con personas conocidas, con muchachos que conocí de jóvenes, y con los que he trabajado y ayudado, que acaban metidos, ya sea en el microtráfico, o acaban metidos en el gota a gota, en lo que sea, y después acaban con un arma, entonces le estamos alimentando nosotros, toda esa espiral de violencia, desde las oportunidades, que no estamos generando, entonces mire, que la migración, no es solamente un fenómeno, de Antioquia hacia afuera, sino que va paso a paso, paso a paso, paso a paso, hasta que la gente no ve oportunidades, y que quiere hacer, se quiere ir, ¿cuáles serían esas propuestas, para dar más oportunidades, al departamento de Antioquia, teniendo en cuenta, este panorama tan preocupante, que la gente ya está encontrando, más oportunidades en Estados Unidos, o más oportunidades en Australia, o en Panamá, como dice usted, lo primero que nosotros tenemos que entender, es lo siguiente, la seguridad es clave, ¿cierto? Pero la seguridad, tiene un concepto, muy holístico, cuando hablamos de holístico, es, la seguridad inmediata, que tiene que ver, con la fuerza pública, con que haya una buena presencia, del Estado, con que haya una, un buen monopolio, de fuerza, por así decirlo, es muy importante, la rienda suelta, para que eso sea, de orden y justicia, pero segundo, eso en el largo plazo, solamente funciona, si empezamos a atacar, el problema desde la raíz, cuando hablamos del problema, desde la raíz, es, primero, tenemos que generar oportunidades, ¿qué es oportunidades? es generar economía, y tenemos que generar economía, ¿en dónde? en las zonas más apartadas, tenemos que generar economía, a los municipios, tenemos que permitir, que los municipios, tengan oportunidad, entonces tenemos que, primero acercarlos, ojo a esto tan dramático también, es, antes las troncales, pasaban por la mitad, de los pueblos, por todo el parque, del municipio, y, ahí la gente pasaba, en el carro, se tomaba, o en el bus, paraban, se tomaban una coca cola, se tomaban un tinto, almorzaban, se quedaban a dormir, de pronto en el hotelito, o en la posada, y, después seguían, y compraban de pronto la finca, o la casita de verano, o lo que fuera, hoy en día, las dobles calzadas, nos llevan como, el rayo McQueen, como Radiator Springs, punto A, al punto B, sin pasar por el municipio, entonces, ¿qué va a pasar con los municipios? Se van a terminar de morir, y nadie ha pensado, ni ha trabajado, en hacer unas conexiones, cortas, directas, yendo a las dobles, cansadas de los municipios, para que precisamente, ellos vuelvan a tener vida, pero teniendo vida, tenemos que buscar, la forma de incentivar, primero, que la educación, sea verdadera, y enfocada en su región, ¿cierto? y que adicionalmente, tengamos una educación superior, o digamos, no superior, una educación de bachiller, con las tecnologías, que se requieren, para esa región, entonces, si tiene una vocación agrícola, tenemos que buscar, que haya programas, de vocación agrícola, si tiene una vocación turística, tendremos que buscar, que parte de ese bachillerato técnico, tenga una vocación técnica, en el tema de turismo, y así sucesivamente, dependiendo, de lo que los muchachos quieran, puedan hacer, para mejorar su futuro, eso, si le llevamos economía, si le llevamos infraestructura, si le llevamos educación, y seguridad, ¿qué nos genera? Que vamos a poder llevarles inversión también, inversión, que el Estado, tendrá también que buscar adentro, o sea, nosotros tenemos que buscar, dentro de las ineficiencias, del manejo del Estado, si nos sobran secretarías, que seguramente sobran, si nos sobran subsecretarías, si nos sobran entidades, tendremos que recuperar, unos dineros que hay, de la ineficiencia del Estado, eso es un tema que manejamos, en todas las empresas del mundo, entonces hay que buscar, unos pesos ahí, ¿para qué? para hacer un gran fondo, de inversión, ¿en qué? en emprendimiento, en educación, un fondo para prestar, un fondo para que haya, facilidad de crecimiento, de emprendimiento, de que la gente se realice, y que haya esa economía, de la que yo hablo, ¿cierto? pero conectada, y encima de eso, que haya inversión de afuera. ¿sipando un poco, a lo que va a pasar, en el Congreso de la República, con la, con la reforma laboral, y lo que va a presentar, también, la bancada de Gustavo Petro? es que estamos convencidos, que en un país, donde hay el 60% de informalidad, una reforma laboral, es completamente necesaria, pero no es la que ha presentado, Petro en el semestre pasado, entonces nosotros, sí, desde que terminamos la, ni siquiera desde que terminamos, desde antes, apoyamos una reforma, que estaba promoviendo, el representante Carlos Ardila, del Putumayo, y una ponencia alternativa, que tenía, Víctor Manuel Salcedo, porque eran reformas, que realmente, iban en busca, de la formalización, y de la creación de empleo, que es lo que creemos, en un país con el 60% de informalidad, hay que crear empleo, ¿cómo no lo vamos a hacer? entonces ahora sí, nos estamos adelantando, estamos diciéndole al país, somos coherente con eso, nosotros no somos los niños, que estamos diciendo simplemente, no me gusta, no me gusta, sino, mire, esto es lo que proponemos, ante nuestros diferentes, estamos proponiendo algo. ¿Laboral que está ahora, creen que se pondrían en riesgo, varios puestos de trabajo en Colombia? Creemos que el tema es catastrófico, o sea, la reforma que presentó el gobierno, el semestre pasado, estamos convencidos, que sabemos, que es un tema catastrófico, si ya con la reforma tributaria, tenemos problemas, como que Copetrol, hoy esté produciendo, el 60% menos de utilidades, si estamos viendo, que hay 60% menos, de construcción, de vivienda, y 90% menos, en vivienda de interés social, tenemos una situación dramática, donde ya se van a perder, 400 mil empleos, pero con la reforma, calculábamos, o no nosotros, el Banco de la República, que se iban a perder, 780 mil más, hay en un país de estos, tener ese problema, más empleos formales perdidos, más gente, la informalidad y el rebusque, era gravísimo, entonces, lo que nos estamos, es precisamente, adelantando, para que no sea, que se pierdan 780, y no que se generen muchos más. Por otro lado, tenemos el tema, de que haría usted, siendo gobernador, para esa comunicación, con el presidente, Gustavo Petro, que es necesaria, entre gobernador, presidente, y también, con un posible alcalde, de Medellín, que también tienen contienda, un montón de candidatos. Mira, nosotros hemos querido, mantenernos en la lucha, por la gobernación, nosotros, dentro de todas las cosas, que pasaron, en algunos escenarios, nos preguntaron, si íbamos a ser candidatos, o si yo iba a ser candidato, a la alcaldía de Medellín, y yo siempre dije, no, y se lo dije a los candidatos, muchas veces, que me preguntaron, Cristian, pero vas a ser candidato, y yo decía, hombre, no, no, porque yo soy empresario, y yo no me voy a salir, de lo que yo hago, si veo que ustedes son muy buenos, es que hay buenos candidatos, entonces, yo no quise jugar en ese escenario, y sigo pensando, que ahí hay buenos candidatos, pero estamos enfocados, en el tema, de la gobernación, 100%, no estamos pensando, en lo demás, nosotros creemos, que hay que exaltar, el valor de la gobernación, que ha perdido preponderancia, contra la alcaldía de Medellín, en los últimos años, hace 20 años, la gobernación, era muchísimo más importante, pero, yo soy politólogo, o sea, yo soy economista, y soy politólogo, lo que llaman, científico político, y como tal, yo no puedo ir respetar, la constitución, mientras el presidente, Gustavo Petra, sea el presidente, hay que respetarlo, y tendrá que haber, lazos de comunicación, eso no quiere decir, que se haga, como hasta ahora han hecho, que simplemente, tiene una relación, con el gobierno, para ir a ver, que les da el gobierno, nosotros tenemos que buscar, dentro de nuestra constitución, en el artículo segundo, todas esas bases, que hay, para trabajar, los temas, de autonomía regional, y que Antioquia, pueda tomar, algunas decisiones, que hoy no está tomando, por ejemplo, la gran ciudad, región, aeroportuaria, el tema, la segunda pista, del aeropuerto, José María Córdoba, eso es importantísimo, pero, porque hay que ir, a rogarle al ministerio, de transporte, para hacer una segunda pista, porque Antioquia, no puede tomar esa decisión, si en otros países del mundo, por ejemplo, Cataluña, en Barcelona, hicieron las pistas, del aeropuerto El Prat, sin tener que pedirle, nada a España, entonces, Colombia, tiene que ser igual, Antioquia, tiene que ser igual, y ahí si tiene que haber, un poquito de rebeldía, pero dentro del respeto, de las normas constitucionales, y entendiendo, que mientras el presidente Petro, sea presidente, habrá que trabajar con él, y el alcalde de Medellín, que llegue, ojalá, se pueda hacer una llavería. Queda una duda final, y es frente a todo lo que dice, usted apoyaría la propuesta de Antioquia Federal. No por un motivo, es que, yo no quisiera tener que sacar el pasaporte, para llegar a Puerto Boyacá, yo no quisiera, una Antioquia desmembrada, yo lo que quiero, es una Antioquia, empoderada, y una Antioquia empoderada, dentro de Colombia, protegiendo, eso sí, aquellos temas, de autonomía, que nos hacen diferente, y aquellos temas, de autonomía, que nos permitan, autodeterminar ciertas cosas, yo no creo, en ese esquema, creo que ya hubo, el esquema, del federalismo, en Colombia, cuando fueron los Estados Unidos, de Colombia, y donde Antioquia, fue una nación, fue una nación, dentro de Colombia, después, pero yo creo, que no es el momento, este momento, es, para lidiar, con las autonomías, para crecer, para volvernos grandes, y para ser, el elemento, que jalone a Colombia, y que nos libre, precisamente, de ese riesgo, que tenemos, en este momento, del populismo excesivo, y de una izquierda inventada, nosotros necesitamos, realmente, salir adelante, como antioqueños. Muchas gracias, por estar en este espacio, de quienique.com, no sin antes decir, a todos los demás candidatos, que este micrófono, está abierto, para que puedan expresar, sus opiniones, y sus propuestas, y recuerden, que con ustedes, estuvo en esta entrevista, David Trujillo, bueno, vamos primero con, cuando nosotros, nosotros compramos, una nevera, hacemos un análisis, muy técnico, de la nevera, y decimos, vemos cuantas puertas, tienen, vemos cuantas bandezas, tienen, cuantos pies, de que marca es el motor, donde fue fabricada, si fue en la fábrica, de Brasil, de la empresa, o fue en la China, o fue no se que, el color tan, como fue pintada, mil cosas, cuando vamos a votar, por un candidato, que va a ser, nuestro gobernador, tomamos la decisión, porque alguien nos dijo, o porque alguien nos contó, o porque simplemente, nos pareció muy chévere, el último día, hombre, analicemos la hoja de vida, ahí les presenté la mía, para que me elijan, como el gerente, que necesita Antioquia, ahí se las presenté, ahí se las tengo, cuando quieran, la pueden ver, ahí está en la página web, de verdad, halavi.co, y, analicen, y después de analizar, piensen una cosa, usted a quien le entrega, este departamento, se lo va a entregar, a un político, o se lo va a entregar, a un gerente, se lo va a entregar, a un ciudadano, o se lo va a entregar, a alguien, que vive de la política, yo soy un ciudadano, vengo de lo cívico, de la lucha cívica, en Colombia, de la lucha por los trabajos, los invito a eso, revisen las hojas de vida, y después tomen la mejor decisión, cualquiera que sea, pero que los deje tranquilos, durante los próximos cuatro años, para tener gobernador, o para hacer una decisión. Gracias.